Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos a Itiro. El día de mañana en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, pues se va a llevar a cabo la que considero es la cartelera más importante de este fin de semana a nivel internacional, en la que parece que la estelar no va a ser una pelea de título mundial, sin embargo, pues está el local Carl Frampton, excampeón mundial de las 122 y 126 libras, que no veía acción desde que perdió el título que le había arrebatado a Leo Santa Cruz en el 2016 y lo perdió ante el mismo Leo en enero de este año, 2017, y apenas sería su primera pelea del año, ya que él estaba supuesto a pelear también en Belfast, hará unos dos meses más o menos, o tres, cuando mucho, iba a pelear ante el jaguarcito Gutiérrez, sin embargo, allá se cayó el mexicano y ya no se pudo dar la pelea, igual no había dado el peso Frampton, entonces va a pelear ante el también mexicano Horacio el Violento García, que es de Guadalajara, Jalisco, tiene un récord de 33 victorias, tres derrotas, no ha sido noqueado y él ha propinado 24 knockouts, o sea, tiene un buen radio en cuanto a knockouts, sin embargo, es un peleador que no ha tenido, pues no es muy conocido en el medio mexicano, y eso que ya tiene 36 peleas, sus tres derrotas, pues fueron ante los peleadores más importantes que, a los cuales él se enfrentó, como la primera en el 2015 en Japón, ante Hosumi Hasegawa, quien ya era un veterano en ese momento, por decisión unánime, también ante Jojo Díaz en el 2016, en diciembre, a 10 rounds, también, y fue blanqueado prácticamente, le ganó a los 10 rounds Jojo Díaz, y ante otro peleador llamado Duel Olguín, que cayó derrotado en 2007 en julio, y dos meses después volvió a enfrentarse en Las Vegas, esta vez lo noqueó, entonces vengó la derrota, y se enfrenta a Frampton, yo creo que va a ser una pelea de trámite para Carl Frampton, que si bien tiene rato sin pelear, pues es un peleador muy completo, a lo mejor se quiere lucir ante su gente, y pues tal vez le pase lo que le pasa a peleadores que quieren hacer eso, como lo que hizo Valdés contra Cervania, pues que quería hacer de más, y terminó afectándolo en el sentido de que tiró muchos golpes, se cansó, y recibió golpes también que no eran tan necesarios, aquí Frampton me parece que va a salir avante, sin embargo, si de algo tiene el mexicano, y su récord lo indica, es pegada, entonces no se puede dar el lujo de hacerlo menos, o quererse ya ganador, porque las sorpresas en el box existen, aquí yo considero que un 90% favorable el entorno y el resultado para el local Frampton, el chacal, y la pelea que me interesa más en esta cartelera es la de título mundial, que tiene de las 115 libras, peso Super Mosca, de la FIB, que lo va a defender a domicilio, el filipino con un récord de 27 victorias, una derrota, un empate y 18 knockouts, Jerwin Pretty Boy Ancajas, quien él se coronó campeón en el 2016, y fue en Filipinas, también él recibió como retador al campeón McJoe Arroyo, el boricua, y derrotándolo por decisión unánime, mandando a la lona en una ocasión, y quitándole el invicto, tarjetas en esa ocasión fueron 118-109, 115-112, y 117-110 para el filipino, y se coronó campeón mundial, después en China, en Macao, en enero de este año, se enfrentó a José Alfredo, el meserito Rodríguez, mexicano, pues no tampoco muy conocido, pero había, el torito, perdón, no era muy conocido, un mazatleco, pero fue a pelearle a Filipinas, no, no, hasta China, pues que iba prácticamente de local, allá el filipino, y lo venció, después del séptimo round, después fue a Australia, cuando peleó Manny Pacquiao, y él venció al japonés Kinoshita, tenía récord 25-1, buen récord, lo noqueó, entonces ante Conlan también es Jamie Conlan, que le apodan el mexicano, the mexican, y es invicto, es hermano de Michael Conlan, el peleador prodigio, que es su hermano mayor, este Jamie Conlan, que va invicto 19 victorias, en las cuales tiene un total de 11 knockouts, y pues en teoría él debería ser tal vez favorito para mucha gente, porque va de local, y el récord invicto, trae el pedigree de los Conlan, entonces, pues sería él para muchos, sin embargo, yo pienso que el filipino es, Ancajas es de los peleadores filipinos con más potencial, un peleador zurdo de mucho poder, que conecta los mejores uppers tal vez en esa división, y si me apuren en esos pesos, y un estilo, a mí me hace muy similar el estilo que maneja él al de Oscar Valdés, a diferencia que el filipino Ancajas es zurdo, y no es tan rápido a lo mejor como Valdés, y tampoco es tan bueno con los pies como Valdés, pero en cuanto al golpeo, a la que tira muchos golpes tal vez, y golpes muy fuertes casi todos, el filipino Ancajas, y es un peleador que la verdad hace las peleas muy entretenidas, propone bastante en las peleas, da mucha acción, le gusta intercambiar, y la defensa tal vez sería su punto flojo ahí, tal vez un poco la velocidad, pero la verdad tiene buena técnica, por ahí la defensa le falla un poco, pero tiene dinamita en la mano izquierda, tiene muy buena precisión, es todavía más preciso que Valdés, yo considero, falla menos golpes, y vamos a ver una muy buena pelea ante un peleador local, que va a hacer todo lo posible por no quedar mal ante su afición, y pienso que no se ha enfrentado a un peleador tan duro como de la calidad del filipino Ancajas, Ancajas, y pienso que el filipino va a retener su título de la FIB, aquí por ejemplo, Conlon ha batallado bastante con peleadores prácticamente desconocidos, y de hecho tiene, lo que me sorprendió, su tercer pelea, en el 2010, la peleó ante Del Roy Spencer, Del Roy Spencer en ese tiempo tenía un récord de 11 victorias, 100 derrotas, 3 empates, después a un peleador con 2 y 8, otro con 1 y 11, 1 con 2 y 1, después se vuelve a enfrentar en revancha ante Del Roy Spencer, habían pasado un lapso de un año, un año exacto, un año y días, y se da ante Del Roy Spencer, que para ese entonces tenía 14 ganadas, 118 perdidas, en un año peleó, pues ganó 3 peleas y perdió 8, 11 veces peleó, por lo menos Del Roy Spencer, y lo venció otra vez por puntos, ni siquiera lo noqueó, y después también tuvo, después de ganar a Del Roy Spencer por segunda vez, se enfrenta a un peleador llamado El Emir Rafael, que tenía un récord de 19 y 54, y también le ganó por puntos, y así no tiene Anthony Nelson, a lo mejor 11-0 en el 2016, por el título de la Commonwealth del Imperio Británico, que tampoco es la gran cosa, y fuera de ahí no, no tiene rivales la verdad, que digas, wow, se fue, ganó por decisión dividida, en Belfast, como local, con tarjetas 114, 113, 115 y 113, y 112, 115, lo derribaron en el octavo round, y lo cortaron en el décimo, esa pelea fue entre el nicaragüense Yader Cardoza, que es un caladorzazo, tenía un récord en aquel tiempo de 22 victorias, 10 derrotas, y pues se las vio negras, entonces yo pienso que el Mexican Conland se va a llevar una derrota por knockout, por parte del filipino Ancajas, que es de las nuevas sensaciones del boxeo filipino, a ver si no le pasa lo mismo que apagara con César Juárez, que también venía invicto, y lo llevaron a pelear a San Francisco, donde el 95% eran filipinos en la arena, y salió vencedor César Juárez, que por cierto, ayer tuvimos una entrevista con César Juárez, y pues ya a lo mejor la subo al rato o mañana, dura 50 minutos la entrevista, entonces habla de cosas que sinceramente no se la encontrarían en ningún otro canal de YouTube, ni en entrevistas en la televisión, cuestiones de lo que le hicieron en Puerto Rico cuando peleó contra Renonito Donaire, también de cuando se enfrentó al pilón Lara en Guadalajara, y las anomalías que se llevaron a cabo, también en cómo se dio lo de su apodo Corazón Juárez, su pelea con Onito Donaire, con Pagara, su derrota también con Llobiznas Delgado, prácticamente toda la carrera de César Juárez, y la verdad una entrevista muy interesante que vamos a estar publicando próximamente aquí en Aitiro, te invito a que te suscribas, que comentes, que seas parte de la comunidad Aitiro, te manda saludos tu amigo Jesús Camú, ya saben, ánimo, guerreros. ¡Gracias! ¡Gracias!